En Baja California Sur se impulsa la implementación del programa IMSS-Bienestar en las unidades estatales de salud con la perspectiva de mejorar la calidad de los servicios otorgados a la población sin derecho a biencia, expresó el secretario general de gobierno Homero Davis Castro al presentar junto a la secretaria de salud, Zacil Flores Aldape, los componentes de esta estrategia a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, así como a los representantes de los ayuntamientos de Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. En esta actividad, desarrollada en sala de gobernadores donde estuvo acompañado por el enlace de la dirección general del IMSS, Fernando López Gómez, Davis Castro apuntó que la actual administración estatal firmó un acuerdo para la federalización de servicios de salud mediante el modelo de IMSS-Bienestar, a fin que los centros de salud y hospitales estatales tengan condiciones más adecuadas para la atención de personas vulnerables al contar con mayores insumos y equipamiento, al elevar su plantilla de personal y al tener instalaciones continuamente rehabilitadas. Aquí es muy importante la participación y qué bueno que estén los municipios, porque es fundamental que lo vayan construyendo los municipios quienes independientemente de la estructura de salud, independientemente de la estructura del seguro social, hay muchos lugares, las subdelegaciones, en las delegaciones, en esas comunidades donde no hay nada y que están a una distancia, creo que es un programa muy complejo, es un programa que nos va a beneficiar a todos. Ustedes están en el territorio, es muy importante involucrar a la sociedad, a la comunidad, que sean parte de, muy ad hoc a lo que queremos, una cuarta transformación de atender al que menos tiene. Lógicamente esto va a ser para recorzar, para ampliar, para mejorar, para la promoción, para la prevención, que es fundamental para que no lleguen los casos ya al tema de atención médica. La implementación de este modelo de atención para personas sin seguridad social también puede fortalecerse con la participación de los gobiernos municipales mediante la recuperación y rehabilitación de las más de 60 casas de salud que están distribuidas en la geografía estatal, de tal manera que existe un mayor acercamiento de la promoción de la salud a las familias que viven en localidades remotas y de difícil acceso. Gracias por ver el video.